La tercera edición que organiza así el Club de Niños con las escuelas 7 y 38. Este año se pensaba invitar también, vamos a ver si sale la invitación para las escuelas rurales, acá cercanas a Sarandí. Y bueno, y consiste en un certamen de preguntas y respuestas, donde son tres representantes por escuela, tres niños por escuela, y que ya es la tercera edición que hacemos este año con gran éxito. A ver, eso está muy bueno. Bien, para la gente que no sabe de qué se trata. Son preguntas y respuestas del curso escolar, y consiste en varias categorías, son categorías de historia, geografía, hablamos de física, preguntas varias, preguntas de observación de acá del pueblo, monumentos locales y todo ese tipo de preguntas. Pero básicamente lo que están cursando del curso escolar. ¿Ya se sabe en qué día de agosto? Por el mediado de agosto, por hacer la fecha exacta, todavía no la tenemos, ya la vamos a informar próximamente, pero calculamos si a mediados de agosto nos sometemos.